Soy costeño de Naciones, Gustavo en la Ría Cuyen Soy costeño de Naciones, Gustavo en la Ría Cuyen Y alegre de corazón Y alegre de corazón Y alegre de corazón Y alegre de corazón ¡Venga! Pino de paz nacional, mi pueblo donde nacido Pino de paz nacional, mi pueblo donde nacido Donde se goza lo bueno Donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi more Yo quiero bailar con mi more Yo quiero bailar con mi more Margarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras me estoy queriendo la quiero mucho más Margarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras me estoy queriendo la quiero mucho más Me la llegué a pasear, me la llegué a pasear Al estado de Oaxaca, en una capital ¡Mientras me la llegué a pasear, me la llegué a pasear! ¡Al estado de Oaxaca, me disto a la capital! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡T tabaco, te sabe mucho! ¡ theoreta deagogia Cuando haya sido mucho �o, me la llegué a pasear Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó, cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós, cuando yo di la vuelta, llorando se quedó, y la llevé a pasear, y la llevé a pasear, al estado de Oaxaca, me la llevé a pasear, me la llevé a pasear, al estado de Oaxaca, me la llevé a pasear. La vida del pescador, es una vida muy sana, la vida del pescador, es una vida muy sana, comienza por el domano, lo hace ya de la semana, comienza por el domano, lo hace ya de la semana, unos se van a la pesca, otros se quedan tomando, otros se quedan tomando, esperando al compañero, para seguir parrandeando, espera con el compañero, para seguir parrandeando. y que se quedan los botones sanos, y que se quedan los botones sanos, la llevé a pasear, y la llevé a pasear, y la llevé a pasear, El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ale, 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 está tocando Junto, junto a la razón Ale, 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 está tocando Junto, junto a la razón ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá, jájá! ¡Potoripe, fuerte, primero! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá, jájá! ¡Ajá, jájá, jájá! En una vieja que atuve Y una vieja me dio un piso ¡Cuidado con los abandos! Desde una que se veía Ya sale de un coscorrón En una vieja que atuve Y una vieja me dio un piso No hay coraje que tenía y hasta le di un coscorro Que lo baila el mar coscorro, que lo baila el mar coscorro Que lo baila el mar coscorro, que lo baila el mar coscorro De los que estaban presentes les causó de admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó De los que estaban presentes les causó de admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Con el zapato me pisó, con el zapato me pisó Con el zapato me pisó, con el zapato me pisó Gracias familia Roberto Mendoza Gracias Por los refrescos, por las aguas Eso Gracias Amigo Mauricio Gracias Con la chela Y saluditos Hola Hola Así Mueve Roque Mueve Roque Mueve Roque Y eso es lo bonito Baila, 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 baila Y arriba Y arriba Y arriba Y abajo Mueve Mueve Roque Mueve Roque Gracias por ver el video.